Desde Mérida, Yucatán, para todo Sanford Boxing, ya llegué de donde andaba, se me concedió volver. Felicidades a la cara, regresaste y regresaste de la mejor manera, ya no quiso saber nada a tu rival a partir del tercer round. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te deja esta gran victoria? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de regresar, de regresar aquí ante mi gente, ante Mérida, Yucatán, a esta ciudad que me vio crecer, que puse mis pininos, desde que llegué al aeropuerto, puedo sentir el cariño, creo que lo pudo notar la gente cuando ya estaba subiendo, toda la gente me recibió de la mejor manera, y bueno, esta es la gran demostración que todavía tiene Ponzoña, quiero agradecer también a mi entrenador, José Feo Caballero, por haber parte de mi equipo, yo sabía que teniendo un buen capitán, que también en mi barco iba a salir bien, y bueno, creo que cumplí, creo que esta la gran lo demostró, y bueno, ¿por qué no? Vamos por un campeonato del mundo, la verdad que estoy entusiasmado, creo en mis capacidades, y sé que de las manos de él voy a volver a ser campeón del mundo. Ya lo has logrado, Brechel, además, como dijiste, de mano de Alfredo Caballero, han hecho grandes cosas, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Así es, yo trabajé muy duro, dos meses en Hermosillo, un mes en altura, yo no me quería ir, pero él me decía, vámonos, 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 y mira, aquí está el resultado, ganamos por no cabe, la gran regresó, y bueno, todavía tiene Ponzoña y está la gran. Alfredo, mirábamos que, bueno, regresó Brechel, una nueva etapa en su vida, ya fue campeón, él dice, quiero volver a ser campeón, como dijimos ahorita, todo en esta vida tiene un propósito, y Brechel ha dedicado su vida al boxeo casi todo el tiempo, ¿no? Tú también has dedicado tu vida al boxeo, a estos jóvenes, a él, lo viste crecer, ¿qué tienes que decir? Pues, estoy muy agradecido, primeramente, con Dios, por habernos dado la oportunidad de volver a estar juntos, más que nada, Brechel es un gran ídolo, un ídolo para muchos niños, para muchas personas, para muchos jóvenes, que cuando uno tropieza se puede levantar, y ahorita Brechel se está levantando poco a poco, porque hay que saber primero caminar, luego correr y luego volar, y así va a llegar Miguel Alacrán, Brechel. Alfredo, definitivamente, qué bonitas palabras, ¿qué tienes que decir a tu entrenador de eso? No, gracias, agradecerle, él fue, sí, es como mi padre, el padre que nunca tuve, la verdad que él me hizo campeón del mundo, con el 16 defensas, yo cometí una rola de haberme ido desde él, pero mira, Dios sabe por qué hace las cosas, por algo nos puso juntos, y bueno, le quiero pedir una disculpa aquí públicamente, pero mira, hasta aquí hay un gran equipo y lo vamos a demostrar. ¿Qué le prometes a la gente de Sanfer? No, sin duda, hay Alacrán para rato, este Alacrán tiene polsoña, quiere volver a picar, y bueno, lo va a demostrar, quiero un campeonato del mundo, siento mi corazón, sé que es muy dentro de mí, el fuego nunca se ha apagado, sé que Dios tiene algo grande para mí, nomás quiere que luche, y lo voy a demostrar, y voy a volver a ser campeón del mundo, lo van a ver. Mi gente, ya escuchó a Miguel Alacrán, Brechel, felicidades, éxito, excelente regreso, mi gente, somos Sanfer. Gracias, somos Sanfer. Gracias.